Nasa estuvo con él. No, no, decí la verdad, decí la verdad. Queríamos estar con él, pero estuvo con ella íntimamente con él. No, pará. No, 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 no. Él estuvo muy íntimo en la entrevista. Ah, no, perdón, me equivoqué. Fue íntima la entrevista. Fue íntima la entrevista, no estuve íntima la entrevista. Pero debo decir que acá la conductora quería acompañarme a la nota. Claro, si es un talentoso el hombre. No, porque sos fan. Yo lo sigo de chiquita. Todas. Todas lo seguimos de chiquita. Y esta la canto a los gritos. La última te la canto a los gritos. Y es la que está nominada a los Gardel. Y hablamos, porque hablamos con Diego Torres y hablamos de Mejor que ayer y de todo lo que está pasando en su carrera. Ahora nominado a los Gardel justamente por Mejor que ayer. Y esto nos decía, mirá. Empezamos la nota con una felicitación porque Noticias de Último Momento nominado para los Gardel, Mejor que ayer. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Nasa, un placer tenerte acá y contento, feliz. Lanzando música nueva, que siempre a todos los que hacemos discos hay un trabajo enorme detrás. Mucha gente involucrada, muchos momentos intensos, miedos, temores, decisiones. Entonces es como parir dos años de trabajo. Así que feliz y celebrando esta salida de Mejor que ayer. Realmente una felicidad que las canciones nuevas estén teniendo una respuesta increíble en la gente. Y que además esto me reinventan, Nasa, también. Porque Mejor que ayer, chicos de tres años, cuatro años, cinco años, que la bailan y la cantan. Y que no saben quién es uno, de dónde ven. No existe tu historia, no existe tu pasado. La vida es a partir de hoy. Y eso me encanta porque es como que te instala en el hoy, en el presente. Está bien, no importa de dónde venís. Es ahora. Y qué está pasando ahora y de dónde vas ahora en más. Entonces eso te hace sentir que estás en movimiento y que en realidad estás de ida. No llegué a ningún lado. Sigo buscando otros puertos más, otras estaciones más y con esas mismas ganas. Para mí era un sueño cantar con mis sobrinos que los vi nacer, crecer. Y que los veo ahora de adultos como hacen su camino. La vocación, lo claro, la inteligencia, lo linda persona que son. De las cosas más lindas que tengo hoy en la vida, entre las que tengo, son mis sobrinos. Entonces realmente disfruté mucho. Creo que Las Leyes de la Vida nos llegó naturalmente a escribir esta canción a Benja, a Ángela y a mí. A hablar de nuestra familia, de los desencuentros, de los reencuentros, de lo bueno, de lo malo. De los recuerdos de la abuela, del barrio que marcaron nuestras vidas, de todo eso. Y que más allá de que somos una familia de artistas, somos una familia como cualquier otra. Y eso es lo que reflejó y lo que impactó en muchas familias. Y que provocó y recibí de que mi papá me mandó la canción de La Leye de la Vida. Y mi mamá y mi tía me dijo y mi hermano. Entonces fue muy lindo lo que provocó de ese lugar. Y que nos haya permitido cruzarnos en el camino y poder cantar juntos. Dejando todo afuera, sigue, sigue. Verás que el tiempo avanza, no frena, no espera. Y así pasan las horas, la vida, la historia. Mejor bailar las penas. Bueno, ahí estábamos escuchando con Luz Gashi, que la conoció a través de celulares. Él vio un video y le gustó la voz. Y eso digo, qué bueno para todos los que están empezando y subiendo sus videos en redes. Que puede llegar a artistas como a Diego Torres o a cualquier artista. Y les puede dar ese empujón para que por lo menos pasen estas cosas. Muy bueno, muy, muy buena. Sí, Diego, acá Sandra quiere hablar con vos y bailar en el pasillo. Yo no me hago cargo de lo que dice Sandra. Y cantar algunas canciones con vos a los gritos, igual que Maika. Sí, 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 le canto y bailo bien. Está perfecto. Sí, baila muy bien. Y que lo ama, decíle, pero también va a bailar. Amor, amor, un montón de... Hablar de amor. Claro. ¿Cerraste todo? Sí, ya está. Falta el correntino y estamos listos. Sí, ya llegó.